A María Eugenia, China, Suárez se le acabó la paciencia. La actriz se cansó de recibir críticas por la forma en que cría a sus hijas, por lo decidió responder a los cuestionamientos. El último de ellos provino de Marcela Tauro, una periodista argentina del programa Intrusos Trasandino, quien cuestionó a Suárez por no mostrar lo suficiente a su pequeña hija Magnolia en un programa al que fue invitada. Todo comenzó cuando madre e hija recorrieron Madrid junto al programa Por el Mundo y a su animador Monty. En el paseo la niña iba en un portabebé que permitía que solo se le viera la cabeza. Esto provocó la molestia de Tauro. ¿Por qué no la muestra? Estaba como con un poncho. No vi nada pero noté a la gente enojada en las redes, en su programa. Para eso que no la muestre, parecía un muñeco de espaldas, era raro, sentenció. No pasó mucho tiempo, antes que la pareja de Benjamín Vicuña respondiera a través de redes sociales. Hola Marcela Tauro, si tuviera que pedirle a alguien consejos de maternidad, no recurriría a vos, comenzó en Twitter. Mi hija estaba emponchada, abrigada, porque el sol está fuerte y es lo que recomendó mi pediatra. Mil gracias, escribió indignada, pero su enojo no acabó allí, porque cuando una seguidora destacó la paciencia que tenía, la artista respondió que ya se me acabó. Uno hace lo mejor que puede siempre. Para que venga una mala leche a bardear, odio que se metan con mis hijas, finalizó. Recordemos que Magnolia es la primera hija en común de Suárez y Vicuña, y pronto cumplirá seis meses de edad. Etiquetas de esta nota.